una culebra super venenosa estuvo a punto de picarme vaya que la alcance a ver y no no le pico a alguien mas alla dentro del carro no creo estaba aqui metida como llego adentro del carro no tengo una explicacion pero ahi estaba ten cuidado ruby si ten cuidado donde estaba eso? super venenosa como sabian que estaba ahi eso? porque yo estaba sacando unas cosas de ahi y paso cerca de mi mano vaya que no me mordio si no ahorita al hospital seguramente